gobierno petro confirmó propuesta de subir impuestos aviso asusta el bolsillo de mucho ricardo bonilla aseguró que la idea de aumentar el 4 por mil a 5 por mil si se plateó pero ya fue descartado confirmó otros impuestos que se vendrían ahora bien en medio de su entrevista en blu radio bonilla confirmó otros de los puntos que se podrían incluir en la reforma tributaria tal y como reveló en primicia valora analíticas publicar el contenido del borrador en particular afirmó que no se ha descartado la posibilidad de aumentar el impuesto a ganancias ocasionales de tal modo que se incremente desde el 15% actual al 20% como lo reportó en medios de comunicación ayer igualmente dijo bonilla que se analiza la posibilidad de aumentar el impuesto de renta para las personas de mayores ingresos en línea con lo dicho por el director de la diálogo Jairo Villabona y con lo publicado también en el borrador eso sí allí también se incluiría una reducción de las deducciones que pueden hacer los contribuyentes a la hora de declarar y pagar este gravamen en este punto el ministro de hacienda añadió no podemos seguirle cargando la mano a los ingresos laborales le pedimos a la DIAN identificar cuáles son las rentas no laborales y sobre ellas si bajo esto puede ser dividendos o margen de negocio finalmente el titular de la cartera confirmó que otra idea en evaluación es la reducción de los topes en el impuesto al patrimonio de tal modo que más personas sean responsables del mismo en colombia tal como se informó en valor analítica con base en el borrador de la reforma tributaria el ministro de hacienda de colombia ricardo bonilla confirmó que sí existe la propuesta de subir el impuesto de cuatro por mil hasta cinco por mil dentro de un documento borrador de la reforma tributaria elaborado dentro del ministerio de hacienda del gobierno de gustavo pedo así lo vimos este miércoles en dos entrevistas con caracol radio y blu radio luego de ser consultado por la primicia de valor analítico que reveló detalles de los puntos que incluía ese borrador que es 100% original tal como lo confirmó el funcionario el día martes en un vídeo y en un comunicado oficial el ministro había dicho que cualquier propuesta que estuviera circulando sobre subir el gravamen a los movimientos financieros desde el cuatro por mil hasta el cinco por mil era pura despeculación idea del cinco por mil si existió un borrador de la reforma tributaria sin embargo hoy reconoce que el borrador existe y que la propuesta circuló entre el ministerio de hacienda y la de ángel en esa misma entrevista bonilla dijo que el articulado final de la reforma tributaria está en elaboración tras advertir que subir al cinco por mil está descartado y que por ningún motivo se va a incluir en el documento que llevará al congreso de hecho desde diversos sectores incluidos otros medios públicos y privados se acusó a valor analíticos de publicar noticias falsas sobre la idea de subir el impuesto al cinco por mil sin embargo el propio ministro de hacienda reveló sus entrevistas que la idea si existe dentro del borrador publicado allá el borrador que conocieron es uno de esos borradores pero no es el documento oficial le puedo asegurar que este tema está descartado si hubo una propuesta de parte de la día afirmó bonilla en blu radio no obstante agregó que no existe la menor posibilidad de que eso pase ni que haya nuevos ajustes en materia de iva esta era la propuesta que se estudió para aumentar el 4 por mil a 5 por mil que ya fue descartada yo sé que hubo una filtración de borradores el proceso de construcción de la ley de financiamiento tienen muchos borradores muchas propuestas muchas ya han sido descartadas otras todavía se están evaluando pero todavía no hay un documento oficial agregó en caracol radio en todo caso al ser consultado el ministro de hacienda reiteró que la idea del 5 por mil si existe un medio de una lluvia de ideas que han hecho funcionarios de esa cartera la diante y planeación nacional aseguró que por ahora no han hablado con el asesor que redactó el borrador pero dijo que el funcionario trabaja en el ministerio de hacienda que van a conversar con él para determinar cómo salió el documento del ministerio de hacienda